Pues me he sentido muy bien, algunos lo comenté que siempre llegar más jugadores en tu posición te ayuda a sacar tu mejor nivel para estar a tope, es una competencia sana y Uca es un gran delantero que le va a aportar mucho al equipo y pues nada, que le toque jugar, hacerlo de la mejor manera y al que no, pues apoyar desde la banca para hacer lo mejor. No, pues el equipo, como lo comenté, tenía muy bien en liga, la Lips Cup lo hizo bien, nos medimos a grandes rivales que también le dejamos al tú por tú y pues nada, siento que todo eso nos sirve de experiencia y esperemos retomar esa buena racha que estábamos teniendo en liga con victorias y qué mejor que hacerlo sacando los tres puntos este sábado contra Pumas. Sí, claro, sabemos cómo ha venido Pumas estos últimos torneos, el inicio que tuvo, es un gran equipo, ya tocará el análisis más a fondo con el profe en estos días Aún no nos ha tocado, pero siento que va a ser un buen rival para medir en el lugar en el que estamos Como comentábamos ahorita que tuvimos un gran inicio de torneo, las últimas dos derrotas dejan a lo mejor en resultados una mala cara pero bueno, a retomarlo contra Pumas la victoria sería algo bueno y qué mejor en casa que ya tiene tres o cuatro partidos que no jugamos aquí y nos vendría bien la victoria. Pues siento que ha sido el trabajo desde la pretemporada, el trabajo en los entrenamientos, en los partidos, o sea se ha reflejado en goles a veces yo siento que hoy en los partidos no se me da el gol, hay veces por ejemplo contra Puebla yo sentí que no estaba dando un buen partido y se me dio el gol afortunadamente y pues nada, el trabajo es lo que te mantiene ahí, el día a día, el hacer cosas diferentes es lo que te hace mejorar dentro de la cancha en estadísticas y todo eso y pues siento que es lo que me ha llevado pues a tener tres goles en cuatro jornadas y pues a seguir por la misma línea para aportar al equipo ya sea con goles, asistencias o lo que toque. No pues uno como futbolista pues siempre es a lo que apunta a llegar a su selección y pues nada, qué bonito también que se juegue un partido aquí en Jalisco y eso es bueno y te motiva pues también a querer estar ahí, pues a seguir por lo mismo, con trabajo y perseverancia se va a poder llegar ahí y esperamos finalmente que sea así. Sí, más que nada es eso, el estar partido partido para seguir sumando puntos, lo que queremos nosotros es estar nuevamente en liguilla peleando por el título y sabemos que para hacer eso tenemos que sumar muchos puntos, teniendo los puntos, el cociente y todo eso pues obviamente lo vamos a dejar atrás, pero nada, enfocarnos partido a partido para, pues otra vez lo digo, pero devolver la ilusión, las alegrías a esta afición que se lo merece, que cada partido que estamos aquí local apoya como nunca y creo que sería devolverles un poco de lo que ellos nos dan.